No quiero morir Ya tenemos información de los eventos Ya tenemos información de las maduras renacidas Cómo se va a estar manejando ese tema De tanto el loreco común y todas esas cosas Pero más adelante vamos a seguir viendo Pero antes de ahondar en el tema Recuerda suscribirte, activar campanita Compartir y dejar tu like Así mismo si puedes y quieres ser miembro del canal Esto ayudaría mucho al mismo Ahora si bros, vamos a empezar con el barnes Pero antes de Hoy es su último día para poder Comprar los tickets del torneo del caos Así es que si no los han comprado Se van a la ciudadela, van con este vato Y le compran los tickets Para que les sirva para el mes de noviembre O finales Ok, el banner señores, vale la pena o no vale la pena Son consideraciones Y como organizaciones generales Dependiendo de tu cuenta, si te lo permiten Pues sería bueno tirarlo o no tirarlo Primero, vale la pena, claro que vale la pena Porque está Hashun Ahora Yo le tiraría si no tuviera Hashun Siempre y cuando me estén dando Fragmentos de Hashun para acabar de completarlo Porque seguro a estas alturas Ya muchos de ustedes deben tener cierta cantidad de fragmentos Y pues para acelerar este proceso Sería bueno por ese medio Pero si no me están dando fragmentos de Hashun Pues lo pesaría 3, 4 veces Porque No sé Esa es mi consideración Yo no la tiraría si no tuviera buena cantidad de fragmentos Y si no me dan fragmentos en el evento Pues no lo haría Siguiente señores Vamos a tener el libro de Leo Ya va a estar disponible a partir del miércoles Y como siempre intentaré tenerle a la brevedad posible Al menos hasta el tomo de habilidad Que es lo que todo mundo nos interesa Que nos va a estar dando en cuanto a buffos a esta unidad 40 puntos de velocidad 4% de ataque físico Y aparte No efecto crítico Si no es el otro El crítico base Crítico base Así es que es como Igual una probabilidad de crítico Pero bueno Es un poquito más complejo este tema Son como entre 500 y 400 Más o menos de nivel crítico Pero bueno Este es otro tema Para no desviarnos tanto Ok Vamos a tener Caballero en la medalla de honor Ok Anteriormente solo eran skins Ahora también va a ser un caballero Bueno no también Si no Va a ser un caballero en específico Va a ser ciclope de giganto Así es que las personas Que están en un competitivo relativamente alto Pues si quieren mantener Al menos sus unidades Como los que están en Elite Macei Ya sea Lune de Balrog Y compañía Pues es prácticamente obligación Tener a este men Para poder seguirle viendo más Ese templo Porque si tú no sacaste a Valentine Tú no sacaste a Lune de Balrog Pues todavía con ese 12% Si no le sube las estrellas Pues vas a estar un poquito limitado Así es que lo ideal Es que lo puedas comprar Así es que el primer gasto Si quieres meterle dinero Siguiente señores Este pues como todos sabrán Cuando se compra la medalla de honor Hay un evento de rebate De que si sube cierta cantidad de niveles Pues te regresa ciertas cosas Es interesante Si es interesante Pero al menos tendrías que gastar 1080 cupones aproximadamente Para poder tener acceso a este evento De caso contrario Pues solo te quedarás viendo Ese evento de rebate Siguiente señores Regresa el evento Cazador de tesoros Ok ¿Qué trae este evento? Va a ser lo mismo Que la vez pasada Que con los emblemas Nosotros cambiábamos Era como que una pool De X cantidad de items Y pues había ciertas probabilidades Para cada cosa Que diera Entonces ¿Qué es lo importante de esto? Piezas de selección seguro De Hades Y aparte La skin de Yune Cantora Que es la que vimos Al inicio del video Así es que Va a estar interesante Si va a estar interesante Seguramente Los emblemas Se van a poder comprar Por cupones Y pues tú ya decirás Si quieres gastar 100 dólares O 200 dólares Como la vez pasada O bien GT Arcade Se compadece Que lo dudo Este Nos dé la opción Por farmeo de vigor Lo dudo Que sea por ese medio Porque pues Conociendo a GT Arcade No Pero Prefiero no esperar nada Y que me sorprenda Y no desilusionarme Así es que sigamos Esta premisa Que va a ser por cupones Y tal vez Esto va a durar 5 días Es decir El 28 Al 1 de noviembre En día Sería miércoles Al domingo Así es que Eso no nos va a dejar Cruzar con el gato Por si a estos vatos Se les ocurre Hacer intercambio de emblemas Por Summons Yo si los compraría Porque está la skin de Yune Pues si Hay probables De que saque Algo para Hades A acelerar ese proceso Pues creo que vale Mucho la pena Pero de nuevo Son consideraciones Yo con esto Prácticamente quedaría En 0 gemas Pero la verdad Que no me interesa Si esto me asegura Estar más cerca De tener la armadura Renacida de Hades Y pues tener ese skin No sé ustedes Esa es mi consideración A como está Mi cuenta actualmente Siguiente señores Vamos a tener El gato de la fortuna El gato va a estar El lunes Ya llega 2 de noviembre Así es que Aprovechen ese gato De la fortuna Pero con esos eventos Que se vienen Seguramente nos van a hacer Bajar esos Ahorros que tenemos Bros Siguiente señores Va a haber un evento De disfraces Aún no se conoce tanto Seguramente como el año pasado De que cuando te vestías De X personaje Cuando cambiabas de capitán Pues Pandora Te daba cierta cantidad De recursos O recompensas Puede que sea La misma temática O puede que hagan Algunas mejoras Esperemos que en cuanto A recompensas Se hagan mejoras Siguiente Va a haber un evento De skins Así es que Otro gasto Para las personas Que le meten dinero Porque aquí Si esta Ares Esta skin de Ares La que te da Muchos niveles En el pabellón De aspectos Es igual Casi obligación Tenerlo Bros Porque son 90 90 porcentuales No no porcentuales Sino 90 puntos Para subir el pabellón Y esto se traduce En aproximadamente 4 o 5 niveles Lo cual te esta diciendo Que pudieras subir Entre 200 Y ciento y tantos De Vida Y otros como Que sera Fácil 10 puntos mas de ataque Mas o menos así Pero Son consideraciones Que tu debes de tomar Con base a tu realidad Como jugador Ok Esto es en cuanto A los eventos Que vamos a tener Bros Así es que Mucha suerte Si le van a tirar Al banner Mucha suerte Para el evento De cazador de tesoros De Hades Que nos regalen Al menos unos 10 Emblemas Por cada 5 días Tendremos 50 Que podamos comprar Unos 20 o 30 Emblemas Por summons Pues bienvenidos sean Así es que Vamos a darle Closing A este apartado Y vamonos Con las Armaduras Renacidas Bros Ok Según esto Según GT Arcade Nos esta diciendo Que Hubo cierta Inconformidad En efecto Hubo inconformidad Por el tema Del oréalco Común Más que nada De que estaban Las piezas Ahí Pues bueno Se hizo todo Un lío Y muchas personas Dijeron que No pasó en la china Otras que si Pues bueno Entraron en complicaciones Yo no quise andar Mucho en el tema Porque al final Del día Es solo Como decirlo Unos dicen Otra cosa Y otros dicen Otra cosa Y pues Cada quien Toma su postura Y pues en consecuencia Lo ideal era Esperar A que las cosas Sucedan Bros Siguiente Arayashiki Va a entrar a la tienda Normal Según GT Arcade Va a llegar Y va a entrar a la tienda Normal Este se va a venir Para esta ocasión Y pues bueno Si queremos piezas De él Pues vamos a estar Refrescando ¿No? Eso es lo de entrada Lo que nos está diciendo Las piezas De armadura Rango Doble S De separadas Posio Ni los que se lleguen A llegar En su momento Válgame la redundancia Van a estar únicamente En la tienda Púrpura Ahí si no se le mueve Más Y pues es Congruente De que eso sea Así ¿No? Nos están diciendo También Que primero Todas las armaduras Cuando lleguen Van a llegar A esta tienda No van a ir Directo a la tienda Normal O la tienda Gratis De cierta forma Porque ni tan gratis Es Bueno en el sentido De que te cuesta Mucho En cuanto a tiempo Y farmeo Van a llegar Primero a la tienda Púrpura Y en consecuencia Se van a pasar A la tienda Normal Llegado un momento Esto va a suceder Cuando llegue Una nueva armadura Es decir Supongamos que La segunda semana De noviembre Nos meten A este Sean Nebular Sean Nebular Va a estar Durante aproximadamente Un mes O Tres semanas En esa tienda Y ya después Lo van a bajar A la tienda Normal Cuando ya llegue Sean Y lo mismo Cuando llegue Sean Ahí se va a quedar Un tiempo Hasta que llegues Y pues bueno Así va a ser La mecánica Para esto Vale Así es que Tómenlo en cuenta Hay que pausarla Esa cosa Porque llegó El gas Y pues bueno Ya en fin Bros No me quiero Perder más En esto Además También nos están Diciendo Que en cada Mantenimiento Cuando se haga El canje Porque la tienda Púrpura Se va a reiniciar Cada semana Esto nos están Diciendo Que en el mantenimiento Correspondiente De cada semana Nos van a decir Sabes que En esta semana Va a estar X armadura En la tienda La otra semana Cuando llegue El mantenimiento Nos mismos Nos van a decir Sabes que En la tienda Púrpura Va a estar X armadura Así va a estar Funcionando Y pues bueno Eso fue todo La información Que nos pudo dar GT Arcade En consecuencia Nos dijeron Que ya se aumentó El intercambio De oriaco Púrpura Es decir De momento En este momento Tal vez de aquí A diciembre O enero Se van a quedar En 20 Orialcos Normal Por 20 Orialcos Púrpuras Por la cantidad De oriaco Común Correspondiente Así es que Pues bueno Bros Esta es la información Que tenemos Actualmente Por parte De GT Arcade En cuanto a Cómo se va a estar Manejando Los siguientes Eventos Y de nuevo Mucha suerte A los que le vayan A tirar el banner Mucha suerte Para el evento De cazador De tesoros Porque en verdad Que vamos a necesitar Suerte Porque es dudo Que sea por vigor Así es que Vamos a tener Que gastar Summon Si queremos tirar Más Y pues los que quieran Tirar todavía más Pues van a tener Que gastar unos Cuponcitos O dinero real Y pues bueno Bros Esto es todo De mi parte Espero te sirva Toda esta información Y me despido Gracias Recuerda suscribirte Activar campanita Compartir Y dejar tu like Hasta pronto Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.